Cimitarra, Lali Sama y Morrison Fueron los escenarios para premiar a más de 100 integrantes que han acompañado la labor de la concesionaria Ruta del Sol durante estos 5 años de labores Hoy estamos celebrando con nuestra gente, hoy estamos celebrando con las personas que integran la concesionaria Esta empresa es una empresa de personas, el mérito y los logros que tenemos es gracias al grupo humano que tenemos, a esa gran familia que tenemos en la concesionaria Ruta del Sol Esta celebración que reunió a los integrantes y sus familiares llenó de orgullo a quienes ayudan a construir la obra vial más importante de Colombia El mérito es de ellos y la celebración es con ellos, con todos nosotros, con los que hemos logrado no solamente cumplir nuestro desafío y cumplir con un contrato de concesión Sino ser reconocidos, repito, como la mejor concesión que hay hoy día en el país Se cumplió el objetivo de resaltar la labor de quienes hacen parte de la familia Ruta del Sol Sector 2 y que con esfuerzo y dedicación ayudan a construir la doble calzada Hemos hecho el trabajo perfecto, lo hemos hecho bien, que el esfuerzo que hemos realizado ha valido la pena, eso nos ayuda y nos incita a seguir trabajando mucho más Satisfacción porque de verdad que los retos han sido muy grandes, pero de todas maneras hemos salido adelante y hemos aprendido muchas cosas Muchos de los integrantes que cumplen 5 años en la concesión iniciaron en cargos inferiores y con el tiempo han ascendido Demostrando que se puede salir adelante gracias a sus ganas de trabajar, de crecer y a las oportunidades que les brinda la empresa Es un gran logro tanto en lo personal como en lo profesional, ya que comencé hace 5 años en el cargo como inspector Ahora fui ascendido como cargo ahora de supervisor del centro de control, la verdad que me siento muy contento Me siento muy feliz, es un trabajo de todos Esta organización me ha dado la oportunidad de crecer, estoy estudiando Le doy gracias a ella porque con ella puedo sostener a mi familia, me he podido dar mi estudio yo misma Un brindis cerró con honores este evento de reconocimiento a quienes dan todo de sí Para ayudar a construir un país con mejores vías, más y mejor empleo, más competitivo y lleno de oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!